Acaba de f***er el día de hoy Chabelo a los 88 años de edad. Entonces yo no soy eterno, yo soy un ser humano. Nos ha dejado de manera súbita a causa de complicaciones abdominales. Termina una etapa en climática de la televisión mexicana. Y me siento afortunado y a la hora que soy Chabelo soy otra cosa, soy otra persona. El medio artístico nacional tristemente ha perdido a uno de los más grandes. Javier López Rodríguez, mejor conocido en la industria del medio artístico nacional como Chabelo, por el icónico personaje que interpretó hasta su retiro, hasta hace 8 años ha perdido la vida. De acuerdo con la información que trascendió durante la mañana de este sábado 25 de marzo, el actor perdió la vida a los 88 años de edad por complicaciones en su salud. En su cuenta oficial de Twitter escribieron lo siguiente. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales, con el alma desgabida y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida. Les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda. Los seres queridos del actor no dieron más información al respecto. Sin embargo, extendieron un agradecimiento a todos por sus condolencias y muestras de cariño. La noticia conmocionó al medio artístico nacional y al público en general, quienes en cuestión de minutos desbordaron todas las plataformas con miles y miles de reacciones. Y es que sin lugar a duda, Javier López Chabelo dejó una huella imborrable en la televisión mexicana con el niño que encarnó durante más de 40 años. Adela Micha en su cuenta oficial escribió El hombre que nos llenó de risas, el que juntaba a las familias frente al televisor para compartir la alegría. Mi querido Chabelo, gracias por hacer que tantas generaciones recordaran al niño que todos llevamos dentro. Por su parte, José Ramón Fernández escribió Referente de la televisión mexicana, marcó una época y su historia está en los corazones de muchas generaciones que cada mañana de domingo lo disfrutaban en sus hogares con su programa de concursos. Descanse en paz, el gran actor y comediante, el eterno niño, Javier López, hashtag Chabelo. Héctor Suárez Gómez, por su parte, en su cuenta oficial escribió A Chabelo siempre lo recordaré por su generosidad, su disciplina, por su película con Pepito y los monstruos, su escena en una película con Cantinflas, los sketches en la carabina de Ambrosio y por haber sido mi cuate toda la vida. Descanse en paz. Por su parte, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también escribió un mensaje referente a la pérdida del gran Chabelo, escribiendo Abrazo a familiares y amigos por el fallecido de Javier López Chabelo. ¿Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo, hace más de 40 años? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.